En conferencia de prensa, Beatriz Mojica Morga, candidata del Partido de la Revolución Democrática a la Gobernatura del Estado de Guerrero, aseguró que sí existen condiciones para realizar el proceso electoral en el Estado. En Guerrero hay condiciones para hacer elecciones el 7 de junio. Eso es lo que nos dice la gente en las comunidades, en los municipios, en las cabeceras municipales. La gente quiere un cambio verdadero en el Estado de Guerrero. Quiere que haya honestidad en el gobierno. Los recientes acontecimientos en el Estado, como la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la problemática magisterial, representan una oportunidad de cambio. La tragedia que ha pasado en Guerrero, en muchos ámbitos, tiene que ser la oportunidad para el desarrollo. Tiene que ser la posibilidad de combatir a fondo la pobreza y todos los problemas que nos aquejan. Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador de campaña, anunció que sostendrían una reunión privada con Arely Gómez, procuradora general de la República. La entrevista será privada con la procuradora, con Arely Gómez, y poner a disposición por una decisión que tomó ayer nuestro Consejo Estatal a todos los candidatos del Estado de Guerrero de nuestro partido para que sean analizados, revisados y se nos rinda un informe. El PRD entregó a la Procuraduría General de la República la lista de sus 200 candidatos a puestos de elección popular en el Estado de Guerrero para corroborar que no tengan nexos con el crimen organizado. Porque las autoridades competentes pueden tener los elementos de si existiese alguien que tuviera imposibilitado para ser candidato o tuviera vínculos con la delincuencia. Lo queremos hacer de manera pública. Con estas acciones, ¿realmente piensa usted que se terminará la desigualdad, la pobreza y se dará solución a los recientes acontecimientos en el Estado de Guerrero? Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.